¿Qué onda compadre? Por aquí los amigos distintos de Chihuahua por ahí se los con los compadre con los dos, con los manteños tenemos legados por ahí por ahí a la gente de K2 Records pudo K2 Records de Sonia Puro Distrito si era lo que se llama, no menos, así ¡Oye compadre! ¡Alento! ¡Fabricera! ¡Fabricera! y con más de la que me gustas ya no me gustas si ya no tienes ganas o me lloras de llorar me quedas Y ahora estoy otra, me dejas morir, esta vez que llegue mi vida en tu vida, y que la que quede mi vida en tus brazos. Y si me llevas tus besos, me quieras, quítame la vida, no me harás, y no te vayas, mi amor, y te lo ruego. Yo es que te quiero, viento sabe Dios, y tus besos, es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos.